Atención al pensamiento único en Telecinco con el asunto de Kiko y Sofía Suescum. Porque algo está cambiando. Alessandro Lecchio y Pepe del Real han dado hoy un ejemplo. Por primera vez, algunos colaboradores de Telecinco se manifiestan claramente en contra de lo que están haciendo Kiko y Sofía. Aseguran que esto es para obtener dinero y beneficiarse a expensas de un conflicto familiar sin precedentes. Además, Pepe del Real ha recordado un episodio en el que Kiko Jiménez pasó la noche en el calabozo tras insultar, al parecer, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Atención, porque es la primera vez, repito, la primera vez que se aborda esto en un plató de televisión. Antes siempre se burlaban de Kiko. Kiko es maravilloso. Pobre Kiko, que su suegra ha intentado asesinarlo. Pobre Kiko, que recibe amenazas de muerte de Maite Galdeano. Pero claro, nadie ha puesto el foco en el contexto. Escuchad, tal vez Kiko y Sofía no sean tan buenos como parecen y Maite Galdeano no está tan equivocada en su testimonio. Prestad atención a esto. El tono que utiliza Maite no debería ser aceptable. Nunca le han puesto límites y no creo que Maite se exprese de esa manera sin razón. Ellos no han intentado enmendar la situación. Sabes lo difícil que es salir de ahí. Podrías pensar que a Sofía le ha costado dejar ese entorno. Están hablando de faltas de respeto. Pero para mí, ya es una falta de respeto que tu madre decida cuándo puedes besar a tu pareja, cuándo puede quedarse en casa o que no puedes casarte con él. Eso tiene un nombre. Te están tratando mal. Es igual que en la casa de ellos. Esa es la conducta habitual en esa familia, porque también desprecian a las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí estamos, en la situación actual, y no olvidéis que Maite echaba a Kiko de la casa de Sofía todas las noches. No deseaba que estuviera allí ni siquiera para cenar. Y además te comento que Kiko ha mencionado que se detuvo la misa a la mitad. Él no continuó porque se retrasó, ya que tuvo que dejar a su pareja cuando comenzó. La humillación en directo de Alessandro Lecchio hacia Kiko Hernández ha sido evidente. Este señor, francamente, no sé qué programas ve ni a qué personas defiende. Entiendo que tenga amistades y que sienta la necesidad de apoyarlos a toda costa, pero hay límites. Decir que Kiko ha soportado todo por amor me provoca risa. En realidad, ha aguantado porque sabe que hay un importante respaldo económico detrás. De hecho, creo que está más que asegurado lo que estamos viendo hoy. Kiko será el próximo en sentarse en el programa de los viernes. Y no solo eso, sino que todos están sacando provecho de la situación. Un beneficio que parece que aquí nadie quiere reconocer. Hoy tuve que escuchar a Isabel Rávago decir una barbaridad enorme. En un momento específico del programa de Joaquín Pratt, se avestó que Sofía Souscoum, a distal force to reach a her answer to his number, entrevista el viernes. Esto se debe a las atrocidades que su madre ha comentado en su historia de Instagram. Me pregunto realmente quién ha presionado a Sofía para sentarse en un plató. Lo hacen por dinero y además tratan de justificarlo diciendo que se sienten obligados. Menos mal, señores, que se sienten forzados, sienten forzados a grandes cantidades de dinero. Porque el pobre que se siente obligado a levantarse a las seis de la mañana para ir a trabajar y llevar mil euros a casa para no morir de hambre y poder pagar la luz y el agua de ese mes, ese sí que está realmente obligado. Me parece una falta de respeto tremenda. De hecho, fijémonos en los vídeos y audios que hemos escuchado aquí a lo largo del verano que han traído los compañeros. Es decir, la versión suavizada que ofrece Maite, que tiene todo el derecho de dar su perspectiva. Pero claro, dista mucho de esa Maite que se resuelve en lo privado, la cual es una madre totalmente controladora. Es una madre que no trata de manera adecuada a su hija. Menuda doble moral tiene esta gente, que ya se muestra desgastada y que carece, diría yo, de escrúpulos por completo. La misma que aconseja a Sofía en su comportamiento frente a lo que observan cuando llegan a esa casa, donde se activan las alarmas y se les llama desde el interior, pidiendo una orden de alejamiento. Pide una orden de alejamiento para su madre. Por otro lado, esta señora, que insisto, se expresa de una manera tal que quienes hemos estado aquí este verano hemos escuchado cómo se dirige a su hija en privado, cómo la amenaza con quitarse la vida a diario, cómo le asigna ese adjetivo que no voy a repetir y otras cosas peores. También se dice que hay que eliminar a Kiko Jiménez. Es decir, esta señora ha montado un gran espectáculo, un teatro que se presentó el viernes. Prácticamente hacen un teatro de todo, nada parece ser real. Pero al principio pensé que todo esto podría ser una farsa. Sin embargo, lamentablemente creo que no lo es. Y es triste que una familia llegue a estas situaciones. Ahora, se trata de una historia desafortunada que involucra a cuatro partes. Pero también es verdad que es una narrativa muy lucrativa para todos. ¿Te ríes, verdad? No, tú realmente crees su perdón, a pesar de que siga responsabilizando a Kiko. Bueno, voy a desconectarme. Imagino que querrás negar los insultos de Kiko hacia ti. Lo siento, son acusaciones muy serias. ¿Tu novio te ha ofendido alguna vez? Dice que entró a su casa de manera tranquila. Solo hizo esto. Mira, sí. Kiko afirma que no. ¿Tú qué opinas? Al preguntarte sobre los insultos, veo que te has molestado. ¿No te gustaría que Kiko negara lo de los insultos? Al menos ya lo hizo ayer, Sofía. Bueno, lo hizo a través del móvil, pero lo comunicó por medio de Omar. Lo que pasa es que, claro, es agotador, y ella habló cuando tenía que hacerlo y ya dijo todo lo que necesitaba. Si no se sigue alimentando un tema que para ella resulta doloroso, entiendo que no quiera seguir hablando de ello, porque desea que termine. La veo angustiada y me da pena. ¿Tú crees que esto cambiará cuando reciba las demandas? Ella hará lo que considere necesario y ya está. Nosotros no podemos añadir más a lo que ya he dicho y a lo que ella expresó en su entrevista. Creo que está bastante claro. En otras palabras, no van a hablar sin costo alguno. No se dirigirán a la reportera de manera completamente altruista, ya que ellos reciben una compensación antes de pronunciar cualquier palabra. Esto es lo que me provoca un rechazo absoluto. Viven como reyes. Se alojan en hoteles de lujo, supuestamente para trabajar. Pienso que podrían hacer su trabajo desde hoteles más modestos. Mientras tanto, lo que queda de la repercusión pública es una reportera que se levanta muy temprano y trabaja arduamente para obtener un mínimo comentario de estas personas. Recibe esto. No hay mucho que comentar, ya que ellos no van a hablar, puesto que ya han expuesto todo en su programa y en su entrevista, donde previamente han recibido su pago. Así que atención a este tema, porque cada vez se percibe más la falta de transparencia en el montaje. Y ya estoy notando que muchos colaboradores lo han sugerido, aunque pocos se atreven a hacerlo público. Pensaba que Sandro Lecchio sería un poco más valiente y diría que esto es un montaje evidente. Pero nos hemos encontrado con un Lecchio que critica la manera de manejar las cosas, aunque en ningún momento considera que sea un montaje. Es importante tener claridad en esto. Así que juzguen ustedes. Como siempre, les pido que se suscriban al canal. Es gratuito y no cuesta nada. Nos vemos en los próximos videos.